¡Suscríbete! 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 Si preferís esperaros un poco Yo siempre pongo lo mínimo O sea, lo más corto Que es una hora en el mercado Los podéis poner a 700 y también lo vais a vender Es decir, vais a ganar 250 ya Y así depende de qué jugador se destaca Si tenéis la suerte de que por 450 Encontráis uno con muy buenos stats Se lo podéis vender a 850 Y puede ser que también os lo compren Pero obviamente va a tardar más eso Hasta que en este último minuto no lo van a comprar Bueno, vamos a proceder a comprar algunos jugadores Para que veáis cómo va Y luego vamos a ir a lista de transferibles Para que veáis los que ya he vendido Y que se venden los que vamos a comprar ahora Pues nada, yo voy a dejar de hablar Porque si no me desconcentro un poco Porque esto hay que estar muy concentrado Y hacerlo muy rápido, como ya sabréis Porque está aquí toda la gente al acecho De que salga uno por 400, 350, 300 monedas A precio de descarte Para poder hacer el tradeo Así que nada, yo he dejado de hablar ahora Y nos vemos Y bueno, ahora os hablo cuando lleguemos A los que ya he vendido Vale chavales, voy a hablar aquí un momento Habéis visto que al primero que he podido cojar bien Porque al primero tiene un pequeño fail Ya me lo he llevado, ¿de acuerdo? Vale, voy a hablar solamente con este Para que veáis Vamos a ir a comparar precio Y como veis 750 800 8,50 700 900 Es decir, este lo voy a poner a 700 Porque además, bueno 62 de ritmo No está mal Porque suelen salir Jugadores de 35 45 de ritmo 50 y pico Así que no está mal Así que aquí Yo recomiendo poner Podéis poner 657 Dependiendo Lo que he dicho antes ¿Cuánto queréis Que tardar en venderlo? Y aquí En precio inicial Esto es lo importante también Siempre os recomiendo poner Mínimo O sea, es que mínimo Tenéis que poner Lo que os ha costado Porque así Si lo vendéis por el mínimo O sea, por el precio inicial Al menos Recuperáis lo que os habéis gastado Porque si lo ponéis por menos Y por lo que sea Tenéis tan mala suerte Que Lo habéis puesto por 350 Lo vendéis por 350 Y aprendéis 100 Así que nada Yo igualmente voy a poner aquí 550 Así ya me aseguro Un beneficio de 100 moneditas Vale Ahora sí que ya no voy a hablar más Hasta dentro de un rato Y ahora os comento Al final del vídeo Cuando veamos lo que he vendido Venga Hasta ahora chavales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!